chicos muy buenas a todos bienvenidos a otra guía pvp de la expansión 3.3.5 del wow esta es la primera guía que voy a estar haciendo de cómo usar de manera básica o para que tengáis simplemente una orientación de cómo yo uso mis personajes pvp en esta expansión obviamente voy a intentar basarme en lo más importante y obviamente voy a intentar no extenderme porque tener en cuenta que hacer estas guías ya de por sí explicar todo de manera por así decirlo más extensa va a durar bastante como para yo estar yéndome por las ramas así que voy a intentar explicar un poco todo de manera resumida o por lo menos voy a intentar lo que yo voy a intentar explicar lo que yo considero más importante para tener una orientación de cómo usar algunos personajes vamos a empezar con lo que vendría siendo el palaje al para el palaje al tenemos que decir me iré parando encima de algunas habilidades para leerlas tranquilamente y explicaros de manera resumida lo que yo entiendo en esas habilidades vale tenemos dos sellos muy importantes para el palaje al que son el sello de luz y luego el sello de sabiduría yo os aconsejo que casi siempre uséis el sello de sabiduría que como sabréis cuando pegamos a un enemigo no restaura maná eso lo usaremos básicamente cuando estemos secos de maná asestando un golpe con por ejemplo la sentencia de sabiduría lo que va a hacer es que nos recuperen el maná de manera más prolija vale también podríamos usar en algún caso especial el sello de luz para qué nos proporcione digamos una sanación cada vez que nosotros asistemos el golpe pero como siendo palaje al casi nunca vamos a estar dando golpes porque prácticamente vamos a estar toda la arena o todo el duelo todo toda la vejez curando yo siempre diría que os pongáis mejor el sello de sabiduría vale siempre activo furia recta y siempre activo bendición de sabiduría vale también nos podríamos poner el reyes para aguantar un poco más pero yo os aconsejo la bendición de sabiduría para no secarnos ya os digo voy a intentar explicar un poco todo de manera más resumida por lo menos lo que las habilidades que yo considero más importantes si me dijo si me dejo alguna pues disculparme porque al final tener en cuenta que voy a estar haciendo guías de cada uno de los personajes y al final intento resumir un poco todo lo que hago vale muy importante siempre el estudo en el martillo de justicia ya sabéis que es para cuando nos mete mucha presión tener al nuestro objetivo llegamos estuneado para poder curarnos de manera más fluida vale favor divino cuando se activa otorga al siguiente hechizo destello de luz luz sagrada 8 que se agrada una probé una probabilidad de efecto crítico del 100% básicamente esto es un cd que lo que hace es que cuando nosotros nos tiremos luz sagrada choque y tal será 100% crítica siempre vale o sea es un cd para curarnos más al igual que siendo palaje al usaremos las alas o la cólera vengativa para también pues digamos que las sanaciones sean más potentes la súplica divina siempre la usaremos cuando vayamos secos de maná vale si esto lo combinamos con la bendición de sabiduría el sello de sabiduría y aplicamos una sentencia vamos a restaurar maná muy rápido vale la mano de libertad para cuando nos relente en poder salirnos de la ralentización y poder correr de manera totalmente libre la iluminación divina para reducir el coste de maná de nuestras habilidades es decir para que cuando curemos gastemos menos maná la mano de protección la mano de protección va muy bien porque simplemente va a proteger a nuestros amigos de ataques físicos es decir si por ejemplo nosotros vamos con un chamán elemental en arena y le está pegando un rogue le vamos a aplicar la mano de protección y básicamente el rogue el ataque que tiene a melee no le va a estar haciendo daño al chamán elemental vale básicamente protege de daños físicos maestría nauras provoca que la aura de concentración haga inmune a los efectos de silencio o interrumpir básicamente esto es para prevenir digamos con la con la aura de concentración que básicamente es la que casi siempre vamos a estar usando porque el palaje al digamos que siempre usa la aura de concentración vale más que nada porque lo que hace mirar todos los miembros del grupo van dan un radio de 40 metros pierden un 50 por ciento menos de tiempo de lanzamiento lo cual quiere decir que vamos a poder castear de manera más prolija vale cuando reciban daño es decir nosotros como palaje al como vamos a estar siempre recibiendo daño vamos a poder castear de manera más prolija si a esto le aplicamos el la maestría nauras pues obviamente como siempre llevamos la aura de concentración activa lo que vamos a hacer es prevenir silencios y cosas así vale es algo bastante importante pasa lo mismo con la mano de sacrificio vale da un miembro una mano que transfiere un 30 por ciento de daño recibido al taumaturgo que quiere decir esto quiere decir que si nosotros le metemos esto a nuestro compañero lo que va a estar haciendo es que el 30 por ciento del daño recibido nos lo pasa a nosotros vale y por lo tanto en vez de recibir el daño nos lo va a meter a nosotros lo cual esto nos asegura poder tener al compañero un poco más protegido ya que siendo palaje al por mucho que recibimos daño podemos aguantar normalmente bastante bien vale obviamente esto no lo hagáis si tenéis poca vida con el palaje al porque os van a acabar de matar vale el ahuyentar el mal básicamente yo lo uso para las gárgolas cuando nos está pegando en una gárgola o algo le metemos el ahuyentar el mal a la gárgola y básicamente es como un cc vale un cc para objetivos no muertos o sea que básicamente lo vamos a estar usando por ejemplo para una pet de un de acá o para una gárgola vale la cólera sagrada que inflinge algo de daño y aturde aturde perdón a los no muertos y demonios es decir esto nos va a ir muy bien por ejemplo si no se está pegando pues uno muerto del de acá para meterle un cc vale las habilidades de sanación esto no lo voy a explicar porque ya lo explicado en las guías de rotación lo cual me parecería tontería extenderme más la sentencia de justicia la vamos a usar si queremos ayudar a nuestro compañero por ejemplo para ralentizar al del equipo rival es decir si nosotros queremos ralentizar al g al del equipo contrario y estamos cerca le metemos una sentencia de justicia vale lo cual va a ralentizar y muy importante la señal de luz vale lo que hace la señal de luz es bueno la voy a leer y voy a decir lo que yo entiendo por esta habilidad el objetivo se convierte en una señal de luz para todos los miembros del grupo o banda que se encuentran en un radio a 60 metros vale es decir que nosotros vamos a ser por así decirlo la señal de luz cualquier sanación que lance sobre los miembros de tu grupo o banda sanará también a la señal un 100% de la cantidad sanada es decir cuando nosotros curemos a la gente de nuestro grupo nos va a estar curando también a nosotros vale obviamente sólo podemos tener un objetivo de señal de luz y pues bueno dura un minuto y es un hechizo instantáneo vale básicamente es lo más importante que yo explicaría de un palaje al obviamente hay otras habilidades que también nos pueden venir muy bien pero por así decirlo yo voy a explicar siempre en las que yo considero que se usan de manera más por así decirlo de manera más constante o de manera más bueno de manera más constante en casi todas en casi todas las facetas del pvp de water 3.3.5 vale o sea que básicamente esto sería un poco la guía de cómo usar un palaje al explicado las habilidades más importantes las habilidades que sí o sí vamos a estar usando siempre y nada chicos espero que os haya gustado dentro de poco voy a estar con más guías seguramente para la retri voy a hacer una guía prácticamente de cada clase así que estar muy atentos vale de cada clase que yo esté usando y estar muy atentos porque dentro de poco también se va a venir bastante pv con guías y demás con que nada dejo el vídeo por aquí espero que os haya gustado mando un saludo chicos nos vemos el próximo chao